Todas las plantas requieren mantenimiento y cuando tienen hojas así secas le están quitando energía a la planta no está produciendo no está creciendo por estar tratando de mantener estas hojas entonces siempre es muy importante que ponen las hojas secas las ramas secas para que sus plantas estén más saludables y producen mejor luego este material pueden usarlo de cobertura o en el compost siempre y cuando no tenga enfermedades